hola hola cómo están bienvenidos a un vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo vincular tu celular con tu smart tv aoc actualmente lo tengo aprendido la tv ahora para poder vincular con tu celular lo único que vas a hacer es lo siguiente te vas el control ya tengo el control me voy a la parte de la casita a ver si me logran ver acá hacemos clic y con lo que es el direccionamiento vamos hacia la parte de la flechita y nos vamos hasta la parte final donde aparece un cuadrado sí que es la final hago clic ahí ok y automáticamente me aparece esta opción en la pantalla eso quiere decir que ya vamos a vincular nuestro equipo ahora ahora le tengo que ir es a mis a mi equipo o mi celular y voy a hacer estos pasos mi equipo activo esta opción que dice proyección inalámbrica en mi caso aparece así yo tengo un huawei si tienes otro equipo va a salir así guiate por el dibujo de un celu de una tele y un celular pequeño y proyección inalámbrica aparecer buscando dispositivos y me sale mira ya rx de si ese es el nombre que aparece en la pantalla de mi televisor se está configurando conectándose y a mí mi teléfono celular está en la pantalla de mi tv estoy usando el mismo equipo que estoy grabando y actualmente estoy grabando la pantalla y es si tú quieres entrar a cualquier red social ya sea facebook instagram todo lo que hagas en tu celular vas a poder hacer en tu televisor también vas a poder girar horizontal y todo esto simplemente tienes que activar la opción de girar automático rotación automática en mi casa en mi casa en mi casa está desactivadas opciones por eso que simplemente veo en modo pequeño y bueno es así como vas a vincular tu celular a tu a tu tv y esto se puede agrandar se puede hacer muy bueno en la cámara no se puede hacer tanto pero si tú cuando entras a facebook o cualquier otra aplicación a tu equipo haber partido tal vez si se puede agrandar y ver todo la tv completa yo ya lo hice por eso me estoy indicando bueno eso es todo espero haberles ayudado y bueno sería este un próximo vídeo bye y y y y y y